Un poema de José Hierro titulado El Buen Momento Aquel momento que flota, nos toca con su misterio. Tendremos siempre el presente roto por aquel momento. Toca la vida sus palmas y tañe sus instrumentos. Entonces, ¿acaso encienda su música solo para que olvidemos? Pero hay cosas que no mueren y otras que nunca vivieron. Y las hay que llenan todo nuestro universo. Y no es posible librarse de su recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!